Oye, ¿y así son las bicicletas de Belay? ¡Pábreme, ven, ven! Se bota con perros, confía ¡Jajaja! Lo brinco de decir... Bueno, sí, quíselo ese, pues... Apropellar el corte, de las dos patas De ElectroFlighter Bueno, Ramón... Tengo una raza que hueles mal acá y allá ¡Sí! ¡Oh, paté lo chido! ¡Oh, paté lo chido! ¡Ay, caíste! ¡Quiero otra foto! ¡Sola! ¡Venga, esa que es fuerte! ¡Cuando le hagas! ¡Por último, una cañita! ¡Algo, alguna robada! ¡Vamos! ¡Ya se ha visto! ¡Y ahora voy a morir! ¡Quién! ¡Pues ya ha sido! ¡Algo a ver qué es así! ¡Oh! ¡Perra! ¡Vamos! 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 ¡Selena! ¡Vamos! 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 No le quitaste nada, eh! ¡Mestira! ¡Vamos! 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 Recomado y tríquilo. Con ustedes, Podcast Bulón. Podcast Bulresco. Cursivo de Chile. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. First time, bro. Oh, y un video de Marverne con esta gran sacada. Ahí tenemos, folks. Me sale el carro chico, eh? Porque hay como que salta un diagüe, ¿no? No es fuera del eco. Chico. Chico. ¿Parte el caceludo? Uy! ¿Cómo parar la patada con el bus que está en la manita? ¿Parte el coche? ¡Ah! ¡Ah, rápido! ¿Habéis insertado? ¡Haloso! ¡Haloso, weón! ¡Ey! ¡Aquí, tío! ¡Hueos! ¡Hueos! Te caí de batalla, tío, ¿eh? La gana, Ramos ¡Estamos caer en eso! ¡Ah! ¡Una mierda! ¡Una mierda! ¡Una mierda! ¡Una mierda! Y Estel busca la gallavita Oh, ahí llega. Bueno, eso va a tener un pico chavita. Está bueno este. Se abrió el espacio todo, ¿cómo se lo hizo? ¿Esto es un hoyo? Si es un hueco. No, 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 no. Bueno, bueno, no, 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 no. No, 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 no. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Güeyena, güey! ¡Estoy sabiendo que venían las guayagas! ¡Pareditas! ¡Dios, cabrilla, suave! ¡Concierto de Doyosú! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Badrin podcast! ¡Nunca perfect! Ya ahora voy a morir Nunca vete Morallita Ya estaba ese chugón Uy, ya bajaste rondo, mano, que estuvo Ohhhhh, con la uña, wey Uy, que te gusta Te podría agachar los otros, wey, eh? Ya Todo lo tinte de los submarinos, wey Estica de igual que lo hacían ahí, po Mira la canilla, uuh, se puso la uña Que lagroso, wey Que grabado, wey Se sacó la canilla, wey No está ninguno Con la uña que tenía la nina en Tekken 5.3 Oh, wey, wey Ohhhh Es más de un milagro, wey No está con chocos No, 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 no No está con chocos No está con chocos No está con chocos